La situación es esta, se está viendo que está elevándose el nivel del agua como nunca en la historia. ¿Qué quiere decir? Que aquí el problema ya no es tanto la lluvia, porque deja de llover pero sigue subiendo. Todo el escurrimiento que nos dejó Ingrid allá en la zona que fue donde descargó el agua, el escurrimiento de esa agua absorbe los ríos, lo absorbe parte de esta zona de por acá que hace que se esté elevando el nivel del agua. Hay toda la zona acá, la zona cañera, todos los sentidos de por acá van a empezar a ver que se está elevando el nivel del agua. Aquí, pues ya vieron ustedes que está cerrado, en otra parte, ahorita vamos a tomar una decisión. Lo primero que tenemos que hacer es que la gente no se quede en su casa por ninguna razón. Tenemos que estar sacando, por allá hay una señora embarazada, en la parte de allá atrás del Oxxo, en la señora embarazada, está su esposo y está un niño. Estamos esperando una venta para ir a traerla, porque ahí está arriba de su casa, entiendo, es una casa de dos pisos, pero ahí está y no la vamos a dejar ahí. Pero la lanchita que traemos es una lanchita muy chiquita, que se nos va a golpear, estamos esperando una lancha un poco más grande. Entonces, ahí viene ya la lancha y concentrarnos aquí y aquí a ver cómo le vamos a hacer para irnos. Aquí ustedes sean pendientes, por favor, yo ahorita regreso.